Cada vez que te miro esquivas la mirada No me tomas en cuenta y estoy desesperada Atrévete a pensar en el amor No retrases más el tiempo que no entiendo Atrévete que ahora es el momento Atrévete que puede girar el viento Y puede ser que no sea tu favor Atrévete a soñar Atrévete a pensar en el amor Atrévete a soñar Atrévete que todo pasa Atrévete a soñar 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 Atrévete, no tengas miedo, dime de una sola vez Atrévete a soñar Atrévete a pensar en el amor Atrévete Atrévete que todo pasa Y puede ser que tú también Atrévete a pensar Atrévete Atrévete a pensar en el amor Atrévete a pensar en el amor Atrévete a pensar en el amor Atrévete a soñar Atrévete a pensar en el amor 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 Gracias por ver el video.